Y ahí está Godín protestando, Josema se para para cortinar, levantará Valverde desde la derecha El partido 0 a 0, 4 minutos y medio, Valverde con el centro, cortó justito, devolviendo Paraguay, una pelota que recupera Pelistri, Pelistri que deja atrás para Olivera Olivera levanta largo sobre el área, saca Gómez, devolviendo al medio La pelota que rebota en vecino, rebota cuando trataba de tocar Pelistri La va buscando Godín, la baja en el pecho Godín, Godín para el Núñez, habilitado Suárez ¡Tiró gol! ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo, Suárez, Suárez apareció por izquierda La pelota que fue y que vino, que rebotó en la mitad de la cancha, le quedó a Godín Godín la bajó en el pecho, con los ojos bien abiertos el viejito La tiró por arriba de la defensa de Paraguay y terminó metiendo Suárez por izquierda El remate cruzado contra el vertical izquierdo en posición que por lo menos van a revisar en principio Y en cinco minutos está ganando Uruguay y no a cero, siempre y cuando el VAR sirva la vuelta 13 a cero Si no lo sentís, no lo entendés Vamos a ver, bueno, pero más allá de eso, ¿no? Digo, la muy buena jugada, la capacidad de Godín para tratar de encontrar esa pelota y mandársela a Suárez Que encontró una pelota, la cruzó y termina convirtiendo este gol de Uruguay Que en línea no levantó la bandera, o sea que por lo tanto fue gol y gana Uruguay Nos devolvió el gol de... le robó el cabellita Nos devolvió el de la primera rueda Y los viejitos de Uruguay, Godín y Suárez, de pecho, Godín, Tomás, él o vos, Luis, se saca la mufa Gana Uruguay, festejo a los Hulk de Luis ¿Cómo está el Rafa Cotero? ¿Murió? Pasa el Godín, gol de Suárez y el Rafa Cotero murió ¡Pah! Se desmayó Alguien que lo revive, a Rafa